. 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 ¡Pancho! ¡Ya, mira el 9-11, Pancho! Pancho se ha desmayado un día caluroso en Miami. Una de las cosas que estoy haciendo que es bien importante es asegurarnos que haya un pulso en esa víctima. Eso quiere decir que la persona está viva. Podemos ver que él está respirando. Ya viene la ambulancia en camino, que es algo extremadamente importante. Una de las cosas importantes es saber el ABC. El A es de la vía aérea, obviamente él está respirando. Y está consciente, eso es importante, aunque está un poco obviamente desmayado y confuso, él está consciente, eso es bien importante. Y tiene pulso, eso quiere decir que hay circulación. Y como tiene pulso, yo no le estoy dando ningún tipo de CPR o resucitación. Lo que sí tenemos que esperar es a que venga el rescate. ¿Por qué? Porque hay una caída. Ustedes ven que yo no lo estoy moviendo. ¿Por qué? Porque si él tuvo una lesión en la columna cervical, es peligroso si yo lo muevo. Ahora que llega el rescue, lo que vamos a hacer es darle espacio a ellos para que empiecen a trabajar. Gracias muchachos. ¿Cómo no? ¿Cuál es, Erika? ¿Qué es lo primero que estamos haciendo cuando vemos a alguien que está desmayado, que está vivo obviamente, pero no está respondiendo tanto? Bueno, en este momento lo que están haciendo es que están evaluando al paciente. Quieren asegurar qué es lo que está pasando con esta persona. En este momento ellos también van a estar hablando con el paciente, preguntándole si tiene algún síntoma en general. ¿Cómo está? ¿No puede ayudar? Eso es lo que hacen al principio. Después obviamente lo tenemos que subir a la camilla para transportarlo al hospital lo más rápido posible. Una de las cosas que vamos a hacer ahora es lo vamos a transferir a la ambulancia y es importante que usualmente ustedes lo llevan al hospital más cercano, ¿no? Correcto, sí. La primera cosa que vamos a hacer es evaluarlo y obviamente llevarlo a la sala de emergencia más cercana. ¿Qué es una, Erika, qué es lo más importante en términos del cuello, la estabilidad de la columna en este caso? Bueno, en este momento siempre es importante estabilizar al paciente. No sabemos si al caerse sufrió alguna herida adicional. En este momento este paciente, debido a los síntomas que tiene, está sufriendo un golpe de calor. Entonces, pero cuando se cayó no sabemos si tiene alguna otra herida. Entonces es importante mantenerlo estable y mantenerlo seguro en la camilla y transportarlo lo más rápido posible. Bueno, vamos a montarnos en la ambulancia y vamos a seguir dándole los primeros auxilios a Pancho. Una pregunta. Estamos hablando de golpe de calor, pero ¿a qué te refieres cuando dices golpe de calor? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que la persona estuvo afuera en la intemperie en mucho calor por mucho tiempo. Las personas que sufren golpes de calor generalmente al principio están sudando bastante, se ponen rojos, pero llega el momento que dejan de sudar completamente. Armando, ¿qué estás haciendo aquí? Armando, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es ya lo entramos en una área donde hay aire acondicionado y lo sacamos del calor. Y ahora queremos bajar la temperatura por poniéndole bolsas de hielo debajo de los brazos. O sea, que esté hielo para bajar la temperatura. Correcto. Una de las cosas importantes es que cuando a alguien le sube la temperatura tanto, uno de los posibles riesgos es problemas neurológicos. Pueden tener compulsiones, pueden tener un colapso cardiorrespiratorio. Correcto. Si no fuese, si no fuese un golpe de calor, ¿qué otras cosas en términos de desmayo ustedes estarían pendientes? Bueno, la azúcar, una cosa con la azúcar, así que le chequeamos la azúcar, pero ahora como nosotros es obvio para nosotros, por las condiciones que hemos visto, está trabajando afuera en el calor por cierto tiempo. Lo vemos, lo miramos, está bien rojo, está que ya no está sudando y está al toque. Cuando uno lo toca está bien, bien, bien caliente. Otra de las cosas que ustedes hacen es, le pueden poner líquidos, o sea, fluidos intravenosos en la ambulancia, ¿no? Correcto. Ahora es una cosa que le chequeamos, le chequeamos la presión, lo reconocemos completo, estar seguros que estamos andando con ese tipo de emergencia. Después empezamos los sueros, para que entre suero el líquido que le demos es una solución de sal y agua. Importante, porque lo más importante aquí es que usted tiene que hacer si usted tiene a una persona, un familiar que se desmaya, como le sucedió a Pancho. Usted lo primero que tiene que hacer es asegurarse que esa persona esté respirando, que tenga pulso, pero a la misma vez tiene que pedirle a alguien que llame al 911, ¿ok? Si la persona no tiene pulso, también tiene que pedir un desfibrilador, ¿ok? Un desfibrilador que están en muchos lugares públicos. Es así que usted le va a poder salvar la vida a un paciente. Cuando estos especialistas, cuando estos servidores públicos lleguen a la escena, déjenlos trabajar. Ellos le van a salvar la vida a ese paciente.